Muy buen día, somos el equipo de Riomar 38, ingeniero Danilo Mauricio, mi compañero Elisandro En el día de hoy vamos a trabajar con el ITUV 376, mostrando las actualizaciones de los Site Observation del ARCLAB Archive 125 Vamos a mostrar antes de una parte que se nos quedó fuera de la presentación anterior Como podemos ver aquí, estuvimos trabajando con lo que fue el índice, de igual forma también agregamos y actualizamos las fechas De febrero, de los participantes, hasta este mes Podemos ver aquí, el viernes 24, la primera foto Estábamos replanteando, en este caso, ubicando las acometidas eléctricas para lo que sería su distribución dentro de la villa Podemos ver también, como lo están colocando, el nuevo cambio que hubo acá, de esta distribución También podemos ver aquí, ya luego de haber hecho esta excavación y colocado los tubos Pues procedimos a lo que fue el relleno y compactación de esta parte del terreno Entonces, aquí podemos ver el proceso del encamisado del filtrante número 1 Este encamisado se hace con tubos de PVC 1120, de 10 por 19 Son tubos de presión de 100 PSI Ahí lo podemos ver ubicado, el filtrante número 1 Los ángulos de fotos en la página 79, en el plano Podemos ver que el 28 estuvimos trabajando Lo que fue la excavación de lo que fue el muro de contención MHC, la continuación acá, de esta parte Estuvimos excavando lo que nos restaba Por excavar, para que la remunstancia Entonces, ahí procedimos a culminar este muro Hasta llevarlo a su diámetro y longitud necesitada Podemos ver por aquí también, trabajando con el filtrante número 3 Acá, el número 3 No, el filtrante número 4, perdón Podemos ver que se estuvo trabajando con esta percoración Ese pozo filtrante Hasta llevarlo hasta el nivel preado Efectivamente Entonces, ya para el día primero de marzo Aquí podemos ver la finalización de la perforación Del pozo filtrante número 2 Un pozo de agua residual Y la continuación, el perfilado ya De la excavación del muro MHC Que se había replanteado nuevamente Ahí podemos ver en ambas fotos ese proceso de culminación Y en la última foto podemos ver el equipo del personal de la casa Haciendo el proceso de limpieza Las columnas DZ3 que habían sido excavadas Para luego rellenarlas Podemos ver aquí que el día 2 de marzo Estuvimos trabajando con lo que era la preparación de los tubos Para encamizar lo que es el filtrante número 2 Este filtrante es de aguas residuales Por lo que no llega hasta el nivel freático Podemos ver la continuación de la excavación Del pozo filtrante número 4 Tuvimos unos cuantos inconvenientes Pero gracias a Dios se pudo lograr el cometido Podemos verlo aquí también en plano Este es el número 4 Y ya acá el número 2 acá De ese pozo filtrante Así mismo Entonces el mismo El día 2 de marzo Se continuó con la preparación del pozo filtrante En el otro lado 4 En ese momento Por rotura de pieza y otros aspectos Entonces también se inició ahí Lo que es el relleno de las columnas DZ3 Que vimos en la página anterior Que estaban siendo limpiadas Luego de haber sido excavadas Y su compactación También el replanteo del ancho De un ancho de muro Que tenemos acá Muéstralo aquí en plano Exactamente Que va a conectar directamente Con el muro de contención MH2 Se estaba replanteando Y se estaba haciendo una nueva excavación El día 3 Podemos ver Una continuación De lo que fue el pozo filtrante 4 Ya llegando a su nivel creático Podemos ver también Cómo están limpiando Las columnas DZ3 Del desnivel Que le hacía falta todavía La profundidad que requería Podemos ver aquí Que ya se ha actualizado Este plano Con lo que fue La excavación Del muro de contención Podemos ver Una foto La foto fue tomada Desde este ángulo Para el muro Para el pozo filtrante 4 Y acá Para las columnas DZ3 Exacto Entonces Aquí vemos Ya luego de De llegar al nivel freático Que explicó mi compañera En la página anterior Ya para el filtrante 4 Ahí estamos haciendo El proceso De verificación Sacando todas las parrenas Para confirmar la profundidad Del filtrante En este caso Ese filtrante Quedó una profundidad De 200 pies Y en la foto número 2 Entonces podemos ver El proceso de relleno Y compactación Con el maquito El maquetó De la columna DZ3 Lo podemos ubicar fácilmente En el plano Acá Exacto Podemos ver Esas columnas Que están ahí En esa misma Esa misma dirección Podemos ver Y acá Lo que viene siendo Es el filtrante Número 4 Que ya se culminó Y se encabizó Podemos ver aquí Que ya el día 6 Podemos ver El proceso de encabizado Como le dije anteriormente De este pozo filtrante Número 4 Que tiene una profundidad De 200 pies Estos tubos Ya lo dijo mi compañero Tienen un diámetro De 10 Por 19 Podemos ver aquí La Ya el El Pues el pozo filtrante Y En esta foto Número 2 Podemos observar Cómo están limpiando El área De Donde se hizo Ese pozo O sea Retirando todo El material Sobrante Para luego Acuñar También Acotar Que En el filtrante Anterior El encabizado Se llevó En total 9.5 Entonces Aquí Luego de La cuña De todo Aquí podemos ver Lo de la Sobre excavación De La zapata Del muro Que conecta Con el muro De contención MH2 Eso Fruto de una Actualización Que haya dado El Realista Miguel Caraballo En las dos fotos Podemos ver Esa condición Vamos a ubicarlo En el plano Para ver exactamente Cuál es el muro Este es el muro Que viene siendo Que conecta Y conecta Con el muro De contención Y el MH2 Que es la L Que podemos ver ahí Exacto Esa Esa Exactamente Ya para el día 7 Podemos ver Que estamos Ya Procediendo Lo que es El rimado Del pozo Filtrante 3 Al culminar Al 4 Nos movimos Al 3 Y ya Este estaba Perforado No con el diámetro Que requerimos Para el camisado De los tubos Sino con un diámetro Menor Por el tipo De máquina Es esta Esta trabaja En un diámetro De 11 y medio Y el encamisado Se hace Perdón La perforación Se hace en 12 Ahora aquí Procedemos A lo que es El rimado Vamos colocando La barrena Y vamos Ampliando El diámetro De la perforación Para lograr El diámetro Que querido Podemos ver Que este Pozo Filtrante Está ubicado Por esta área De la villa Entonces Entonces Ellos están Procediendo Por esa parte Sí Aquí podemos ver Una foto Panorámica De todo el conjunto De obras Que se estaban Haciendo En ese momento Proyecto Y podemos verificar Lo que hablamos De la excavación Del muro De zapata De la zapata Del muro Que conecta El muro De contención Y lo del acuñado Y limpieza Del área Del pozo Filtrante Número 4 Que fue Terminado De encamisar Allá podemos Ver en el fondo Número 3 Lo que estaba Mostrando Mis compañeros En la página Anterior Es el proceso Ya De rimado Finalizando El proceso Arrimado Para poder Encamizar Y aquí Podemos ver Entonces El proceso De finalización De encamisado Del filtrante Número 4 Está por aquí La foto Va desde este Ángulo Para poder Cubrir La mayor parte Del terreno Podemos ver aquí Que ya el día 8 El día de ayer Podemos ver La finalización Ya De lo que es El encamisado Del pozo Filtrante Número 2 Este que está Está aquí De agua residual Podemos ver Los tubos Se van entrando Uno por uno Hasta lograr Completar La longitud Que se excavó Se perforó Perdón Para así Terminar con esta parte Luego se acuña Y ya que está Acuñado Se procede A lo que es La preparación De una cámara La construcción De una cámara Desadenadora Efectivamente Entonces En la foto Número 1 Aquí El mismo día Se continuó Con el trabajo Derrimado Del filtrante Número 3 El proceso Fue largo Si podemos notarlo Que desde la mañana Tuvieron trabajando Porque hubo muchas dificultades Con la máquina Con la barrera De fuera Se estaba constantemente Tapando Los residuos materiales Que estaban dentro De la excavación Cada vez que se produce Un taponamiento De eso Hay que desmontar Todas las paredes Que están colocadas Y luego De taponar La pieza Y colocar nuevamente Eso Hace que el proceso Sea un poquito más lento Por eso Lo tuvimos así Aquí podemos ver Entonces La preparación De la base Donde se van a elaborar Los piscochitos O los pulcitos Como se conozcan En su zona Que son los calzos Para la platea Para los elementos Culturales Platea o columna Ahí podemos ubicarlo En el plato Exacto Acá el pozo Y ya Por esta área Acá se está Trabajando Trabajando Este taller Con los dulcitos Con los calzos Que se utilizan Para la platea Losa Y con los Podemos ver Aquí En el día de ayer Ya en la tarde Finalizado El finalizado De este Pozo El encamisado De este pozo Filtrante Podemos ver Aquí Que se deja Con el objeto De un metro Requerido Por la Ingeniería sanitaria En el plano Se deja un metro Por encima del terreno Se limpia Y se acuña Podemos ver Aquí También Lo que fue El encamisado El pozo Filtrante El proceso Cómo se va Haciendo Con esta máquina Que es diferente A esta En todos Los aspectos Efectivamente La máquina Que tengo aquí En la primera página Es de percusión Y esta máquina Es de rotación Trabaja Al ritmo Completamente Distinto El filtrante De agua residual Que tenía Una excavación De 140 pies Fue encamisado Fue encamisado Totalmente Con un total De 7.3 tubos Dejando Un metro Por encima del terreno Y este está En su proceso Para este momento El día de ayer Estaban colocando El segundo tubo Específicamente En ese proceso El día terminó Con cinco tubos colocados Bueno Hasta aquí Nuestra presentación Nos vemos En una próxima Gracias Muchísimas gracias 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 Gracias